Este 20 de septiembre se conocieron los nominados en las diferentes categorías en los premios Latin Grammy, en donde varios artistas colombianos quedaron enlistados para lo que será la gran gala de la música latina el 15 de noviembre. Silvestre Dangón se convirtió en el primer artista del género vallenato que es nominado en dos oportunidades en un mismo año, desde que se crearon los Latin Grammy hace 19 años. Dos nominaciones a seguir llenando estos pergaminos. Si sea que no me lo ganen, no importa. Dos nominaciones, Mejor Álbum Vallenato y Mejor Canción Tropical con Cásate Conmigo. Dangón está nominado a Mejor Álbum en la categoría Vallenato Cumbia y Mejor Canción Tropical con Cásate Conmigo, grabada al lado de Nicky Jan. Estoy contento por estas dos nominaciones a los Latin Grammy. Primero que todo, gracias a Dios, gracias a la Academia, a todas esas personas que de una u otra manera son las que me impulsan a seguir haciendo música, a todos los nominados que están ahí también, un fuerte aplauso, espero que les vaya bien. Carlos Blum, manager de Silvestre en Colombia, agradeció a los fanáticos del artista por el respaldo brindado al álbum Esto es Vida, con el que El Orumitero participa este año. Queremos agradecerle primeramente a Dios, al apoyo constante de todos los silvestristas, eso nos da fuerza para seguir adelante y hablaba hace pocos minutos con Silvestre y queremos hacer mención especial al más grande del Vallenato por todos los tiempos, que es Diomedes Díaz. ¿Por qué? Porque la canción Diomedesau, interpretada por Elvis Crespo, está nominada también. Otro artista Vallenato nominado en la categoría Cumbia Vallenato es Giancarlo Centeno de Villanueva, La Guajira, a quien la noticia lo sorprendió en España. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Les hablan Ronald Urbina y Giancarlo Centeno. Felices llegando aquí a Madrid, España, llegando a Europa a cumplir con nuestra gran gira 2018 y nos encontramos con esta sorpresa, con esta bendición de Dios, nominados a los Grammys Latino 2018. Centeno, acompañado del acordeleiro Ronald Urbina, participa con el álbum de Parranda. Queremos compartir con ustedes muy humildemente, pero muy feliz, esta gran noticia. Felicidades a todos los nominados, que les vaya bien y a nosotros también. Un abrazo para todos. Estamos felices. Los otros artistas nominados en esta categoría son Juan Piña, quien ya ha ganado el Grammy Latino. Este año participa con el trabajo musical La Elegancia de la Música. Alberto Barros con el álbum Tributo a la Cumbia Colombiana 4. Y Diana Burco con el álbum Diana Burco grabado de manera independiente. Me siento muy honrada de ser la primera mujer acordeonera en esta categoría de más y siento que estoy representando un mar de mujeres a un empoderamiento en la música desde la mujer que se ha estado haciendo en los últimos años. Muchísimas gracias a toda la gente que cree en estos productos independientes, en sus productos artesanales hechos así con las manos, con el alma, con el corazón. La gala de los Latin Grammys se realizará el 15 de noviembre a las 8 de la noche en Estados Unidos.